Tengo recuerdos, siento sueño, es ver de nuevo todo a mi alrededor Tanto que hicimos y todo lo que hemos vivido, sabes fue cosa de dos, que no fui yo Haz lo que tú quieras mientras puedas, todo lo que quiero eres tú Ya no puedo retenerte mucho más, queda, te brindemos Por todo lo que eres tú, todo lo que me das tú, baby, lo estoy un Todo lo que eres tú, todo lo que me das tú, baby, lo estoy un ¿Cómo regresar a aquellos tiempos? Sé que no es fácil, yo lo entiendo de verdad No quiero rechazos, quiero abrazos, sé que no es cierto y yo lo hago de verdad Déjate llevar Haz lo que tú quieras mientras puedas, todo lo que quiero eres tú Ya no puedo retenerte mucho más, queda, te brindemos Por todo lo que eres tú, todo lo que me das tú, baby, lo estoy un Todo lo que eres tú, todo lo que eres tú, todo lo que eres tú, baby, lo estoy un Cumbia ¡Ey! ¡Está tranqui! ¡Ey! ¡Está tranqui! ¡Ey! ¡Está tranqui!